Me hemos levantado con su poder, me hemos levantado con su poder A la tierra hay más que muchas veces, a que tú te vas, y yo también A que tú te vas, y yo también, a que tú te vas, y yo también A la tierra hay más que muchas veces, y para que digas que es buena, a que hay más amor Y para que digas que es buena, a que hagas que es buena, a que tú te vas, y para que digas que es buena Que digas que es buena, a que tú te vas, y yo también